La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. El fiscal general del tribunal, el británico Karim Khan, visitó el lunes la Asamblea Nacional del país sudamericano, donde reiteró la apertura de una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Después de esta reunión, estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo de manera ilegal ni clandestina. La CPI es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en el país. En 2021 se abrió oficialmente una investigación formal. Y enfoque legal es particularmente sobre la investigación de crímenes que pueden constituir genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad. Ese es mi enfoque. La CPI rechazó el mes pasado una apelación de Venezuela sobre la investigación, que se concentra en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos. Caracas considera que el tema debería dirimirse en el sistema judicial del país y sostiene que ha tenido avances en derechos humanos, con la acusación a más de 2.700 funcionarios de seguridad. Gracias. 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 Gracias.